Desafortunadamente la gran mayoría se equivoca al resolver este ejercicio que dice ¿Cuánto es 5 más 3 por 3 factorial? Este ejercicio lo puse en todas mis redes sociales y por ejemplo les comento que aquí en YouTube tengo que el 14% de las personas pusieron que la respuesta era 24 luego hay un 66% que dijeron que la respuesta era 14 y después nada más hay un 21% de personas que dijeron que la respuesta era 23 Bueno, pues la respuesta correcta en efecto sí es 23 Pero ahora, ¿por qué razón no es 24 o por qué no es 14? Muchas personas consideran que la respuesta tendría que ser alguna de estas dos como pudieron darse cuenta, pero no Vean, los que sacan 24 como resultado es porque hacen la operación de izquierda a derecha Nada más lo que están haciendo es poner 5 luego le suman el 3 y dicen 5 más 3 da 8 y después a ese resultado, que es el 8, lo multiplican por el 3 y ya dicen 8 por 3, 24 Bueno, para que la respuesta pudiera haber sido 24 realmente la operación tuvo que haber estado escrita así como 5 más 3 en un paréntesis y esto por 3 Aquí sí, 5 más 3, 8 por 3 ya dará 24 Pero quiero que noten que esta operación no es igual que esta por lo tanto, la respuesta correcta no es 24 Ahora, ¿por qué razón algunos pusieron 14 como respuesta? Esto es porque aplicaron a la jerarquía de las operaciones nada más que no observaron algo Miren, si nosotros ponemos únicamente a 5 más 3 por 3 el resultado, así como esta, sí va a ser 14 ¿Por qué razón? Porque en la jerarquía de las operaciones me establece que primero tengo que resolver a la multiplicación Entonces me quedaría 5 más 3 por 3 que son 9 y esto en efecto, pues sí dará 14 Nada más que quiero que noten que el ejercicio no está exactamente así Tiene por aquí a un signo, vamos a decirle, de exclamación ¿Ok? Pero este signo que está por acá se llama realmente en matemáticas factorial ¿Y qué es el factorial entonces de un número? Bueno, pues el factorial de un número lo que te dice es que vas a multiplicar al número por los números enteros positivos que anteceden al número A ver, por ejemplo, si tú quisieras calcular a 5 factorial lo que vas a hacer es multiplicar al número por los enteros positivos que anteceden a este número o sea, los más pequeños que el 5 que sería el 4, el 3, el 2 y el 1 Hacemos la operación 5 por 4, 20 por 3, 60 y por 2, 120 por 1 sigue dando 120 Quiere decir entonces que 5 factorial será 120 Ahora entonces, nosotros la operación que teníamos que hacer era simplemente 5 más 3 por 3 factorial Entonces necesito saber primero cuánto va a ser este 3 factorial Esto sería entonces multiplicar al 3 por los enteros positivos que le anteceden que sería el 2 y el 1 Hacemos entonces la operación 3 por 2, 6 por 1, 6 Entonces quiere decir que esta operación me quedaría entonces 5 más 3 por 3 factorial pero ya quedamos que 3 factorial será 6 Entonces la operación siguiendo la jerarquía de las operaciones me quedaría como 5 más 3 por 6 que son 18 Finalmente hacemos 5 más 18 que serán 23 Entonces como podemos darnos cuenta en efecto la respuesta correcta si era la que estaba en el inciso C Si les gustó este video por favor regálenme un like y etiqueten a alguien aquí abajo De verdad es bien importante que este tipo de contenido llegue cada día a más personas Nos vemos en la próxima Cuídense mucho y pórtense bien Adiós ¡Gracias!